¿Cuál es la voluntad del Padre? Esa es una pregunta a la vez muy sencilla, pero a la misma vez tan compleja como es el entendimiento de cada uno de nosotros. Hay una, para hacer una referencia así medio curiosa, hay una película que se llama Stargate y en esa película se trata de este lingüista que está dando una conferencia. Llega una señora para contratarlo, a llevárselo, a que le ayudara a descifrar unos símbolos y él va, descifra eso y pueden abrir el portal para transportarse a otra galaxia. Y en la trama, al final de la película, bueno, están allá en aquel planeta donde hay mucha gente que son esclavizadas sacando minerales de las minas para llevarlos a la pirámide. Donde ahí baja una nave que es el supuesto Dios y este Dios tiene una serie de personas que tienen vestiduras diferentes, al parecer son como sacerdotes, que estos son los que le comunican a la gente lo que el Dios este quiere hacerle saber a la gente. Entonces, ninguno de los sacerdotes tiene el privilegio de ver al Dios este. El Dios este está rodeado de puros niños y de todos esos niños están ciegos. Entonces, cuando el Dios este les quiere comunicar algo a la gente se los hace a través de los sacerdotes y los sacerdotes les comunicas entonces a lo que quiere el Dios a la gente. Y entonces en esta analogía muy de Hollywood hago esta referencia. Yo por muchos años y específicamente por dos años, allá por el 2012, estuve constantemente haciéndome la pregunta ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Queriendo saber realmente de todo corazón y con conciencia qué es la voluntad de Dios. Todo tiene que ver con lo que has aprendido, con lo que has buscado, con lo que has vivido. Entonces, ahí también se basa la respuesta que tú das a que es la voluntad de Dios. Como te digo, puede ser muy sencillo o puede ser muy complejo. Y por dos años estuve yo día y noche, día y noche, preguntando y preguntando ¿Cuál es la voluntad de Dios? Enséñame, muéstrame ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y al final, al final de todo esto es, la respuesta puede ser tan sencilla, así como las cinco palabras que componen la pregunta ¿Cuál es la voluntad de Dios? O tan compleja como tú lo quieras hacer. Y yo a través de todo lo que he vivido, de todo lo que he aprendido, de todo lo que he visto y lo que muestra el libro de Orantia que es tan claro. Y cuando vemos las enseñanzas de Jesús en el libro de Orantia y cuando Él responde a la pregunta ¿Cuál es la voluntad de Dios? Él siempre responde a la situación del momento que está viviendo Él y a la situación de las circunstancias que están viviendo sus apóstoles o sus discípulos en ese momento. Él no responde a la pregunta en un sentido amplio y general, sino responde a la pregunta del momento, de ahí de lo que está viviendo en ese momento el Señor Jesús. Entonces, para mí bajo esa conclusión es, la voluntad de Dios es que en cada momento, en cada circunstancia, en cada situación que se presente, de cada día, tú vas a saber cuál es la voluntad de Dios. Sin pensarlo, sin meditarlo, sin darle seguimiento a eso, vas a saber cuál es la voluntad de Dios si realmente tienes el deseo de hacer la voluntad de Dios. Porque si se te presenta cualquier situación, en ese momento sabes tú cuál es lo bueno, lo bello o lo verdadero que tienes que hacer. Pero si lo piensas, si lo meditas y lo razonas, te vas a ir por otro lado.